No busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchos, el proceso de soltar y dejar atrás a alguien que nos ha hecho daño. A menudo, nos encontramos en situaciones en las que nos aferramos a relaciones que ya no nos aportan nada positivo, simplemente por el miedo a estar solos o por la creencia de que esa persona cambiará. Sin embargo, hoy descubrirás que alejarte de quien te lastima es el paso más valiente y liberador que puedes dar. En este video, aprenderás cómo romper con esos patrones y volver a vivir de manera más plena y libre. Lo que vas a obtener de este video no solo es claridad sobre por qué es necesario cerrar ciclos, sino también herramientas para lograrlo sin que te afecte emocionalmente. Al final, sabrás cómo cerrar esas puertas que te mantienen atado al pasado y comenzar a enfocarte en lo que realmente importa, tu propio bienestar. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Dejar ir no significa rendirse, significa liberar tu energía para enfocarla en cosas que realmente te merecen. Después de ver este video, te prometo que tendrás la claridad para soltar a esa persona que te hace daño, sin rencor y con la convicción de que lo mejor está por venir. Para empezar, hablemos del poder de cerrar ciclos. Cuando te aferras a una relación dañina, lo único que logras es envenenar tu paz mental. El deseo de revancha o la esperanza de que esa persona cambie solo te mantendrá atrapado en un ciclo de sufrimiento. No busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Es un recordatorio clave de que no tienes que preocuparte por cómo la vida manejará a quienes te han hecho daño, porque la vida misma se encarga de ajustar el equilibrio. Pero atención, porque esto es algo que muchas personas olvidan y por eso no logran avanzar. Se centran en cómo vengarse o en cómo hacer que esa persona sufra, sin darse cuenta de que ese enfoque solo los lastima más. Rolando también menciona, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Si te concentras en sanar tus heridas y en cuidar de ti, poco a poco te darás cuenta de que tu paz y felicidad no dependen de los demás, sino de ti mismo. Ahora bien, ¿cuál es la promesa aquí? Si sigues los pasos que te mostraré en este video, lograrás dejar de pensar en esa persona que tanto daño te ha hecho. Aprenderás a romper esos lazos emocionales y comenzarás a vivir de manera más plena y libre. Tú mereces algo mejor, y para que eso llegue, primero tienes que cerrar las puertas del pasado. No es fácil, pero te aseguro que es liberador. Dejar ir es el primer paso para volver a vivir, y eso es exactamente lo que te enseñaré hoy. Cuando se trata de dejar atrás una relación tóxica, la psicología nos brinda herramientas poderosas para comprender cómo y por qué nos aferramos al dolor. Uno de los primeros que habló de esto fue Sigmund Freud, quien destacó la importancia del inconsciente en nuestras decisiones. Freud creía que muchas veces nos apegamos a personas que nos lastiman porque, inconscientemente, buscamos revivir patrones del pasado, como los lazos familiares que nunca pudimos resolver. Este concepto de la repetición compulsiva explica por qué seguimos en relaciones dañinas, aunque sepamos que nos hacen mal. Por otro lado, Coroyon planteó que para poder romper con estos patrones, debemos enfrentar nuestras sombras. Las sombras, según Jun, son aquellas partes de nosotros mismos que no queremos ver, como nuestros miedos y debilidades. A menudo, cuando nos aferramos a una relación dolorosa, lo hacemos porque no queremos enfrentar el miedo a la soledad o la incertidumbre. Al igual que Freud, Jung creía que para poder sanar, debemos reconocer y trabajar en esos aspectos de nuestra psique que nos mantienen atados al sufrimiento. Erich Fromm, otro gigante de la psicología, nos habla del amor sano versus el amor tóxico. Fromm señala que el amor auténtico se basa en el respeto, la empatía y el deseo de ver crecer al otro. Sin embargo, cuando una relación se convierte en una fuente de dolor constante, lo que estamos viviendo no es amor, sino dependencia emocional. Fromm nos recuerda que el amor verdadero nunca debería destruir nuestra autoestima o hacer que nos sintamos menos. En este sentido, Rolando Goicochea ofrece un enfoque muy práctico sobre cómo romper estos lazos emocionales y empezar a sanar. Como menciona en uno de sus escritos, alejarse de quien te lastima no es malo. Malo es quedarse allí donde te maltratan, te insultan o te ignoran. Esta reflexión nos invita a cuestionar por qué seguimos en relaciones que solo nos causan sufrimiento. A veces, el primer paso para sanar es reconocer que merecemos algo mejor. Rolando también destaca la importancia de cerrar ciclos. En uno de sus textos, afirma, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Aquí nos recuerda que aferrarnos a relaciones dañinas no solo nos impide avanzar, sino que también nos impide disfrutar de nuevas oportunidades que podrían estar esperando por nosotros. Cerrar un ciclo no significa rendirnos o fracasar, sino más bien liberarnos para poder seguir adelante. Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, también ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Frankl creía que, incluso en las situaciones más dolorosas, siempre podemos encontrar un sentido. En lugar de centrarnos en el dolor, debemos buscar el significado que puede surgir de esa experiencia. Frankl vivió esta filosofía durante el holocausto y su mensaje es claro, el sufrimiento es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Dejar atrás una relación tóxica es una forma de elegir el crecimiento sobre el sufrimiento. De igual forma, Rolando Goicochea aborda este tema desde una perspectiva de empoderamiento personal. Como él menciona, tú mereces algo mejor. No se trata solo de alejarse del dolor, sino de tomar las riendas de tu vida y decidir qué tipo de relaciones quieres construir en el futuro. Este es un mensaje que resuena con la idea de que, al final del día, somos responsables de nuestra propia felicidad. Walter Rizzo, por su parte, nos ofrece una visión sobre la dependencia emocional, explicando que muchas veces nos aferramos a personas o situaciones que ya no nos aportan nada positivo, simplemente por miedo a estar solos. Rizzo nos invita a reflexionar sobre la diferencia entre amor y apego. El apego nos hace creer que necesitamos a otra persona para ser felices, mientras que el amor sano nos permite disfrutar de una relación sin perder nuestra identidad. Rolando también aborda este tema al decir, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Su enfoque está en que no puedes avanzar si te sigues aferrando al pasado. Cerrar ciclos implica poner un punto final, dejar ir el resentimiento y comenzar de nuevo. Este proceso puede ser difícil, pero es fundamental para poder abrirte a nuevas oportunidades y experiencias en la vida. A veces, la razón por la que no soltamos a alguien que nos lastima es porque creemos que podemos cambiar a esa persona o que, de alguna manera, la relación mejorará. Carl Rogers, un pionero de la terapia humanista, nos recuerda que el cambio solo es posible cuando hay aceptación. Si la persona que te lastima no está dispuesta a cambiar o aceptar su parte de responsabilidad, entonces es momento de aceptar la realidad y alejarte por tu propio bienestar. Rolando Goicochea también destaca la importancia de aceptar que no todos están destinados a estar en nuestras vidas para siempre. En uno de sus escritos menciona, no busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Este mensaje nos recuerda que la vida misma se encarga de ajustar las cosas. No tienes que preocuparte por cómo esa persona pagará por lo que te hizo, porque la vida se encargará de equilibrar las cuentas. Para cerrar esta segunda parte, es fundamental recordar que cerrar ciclos no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso que implica tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Pero una vez que logras soltar el dolor y el resentimiento, te das cuenta de que el espacio que dejas atrás puede ser llenado con nuevas oportunidades, nuevas personas y, sobre todo, más paz. Al final, todo vuelve. Las acciones que sembramos, buenas o malas, siempre regresan a nosotros de una forma u otra. En conclusión, alejarse de lo que te lastima no es solo una opción, es una necesidad para poder volver a vivir. Y como bien lo señala Rolando Goicochea, soltar y cerrar ciclos es la clave para volver a encontrarte contigo mismo. En este punto del video, ya hemos establecido la importancia de soltar a las personas que nos hacen daño. Ahora, vamos a profundizar más en las enseñanzas que nos ofrece Rolando Goicochea, junto con algunos aportes adicionales de la psicología. Es clave comprender que dejar ir no solo es una acción física, sino que también es un proceso emocional y mental. No se trata solo de alejarse de alguien físicamente, sino de romper con los lazos emocionales que nos mantienen atados a esa persona. Como dice Rolando Goicochea, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Esta cita es crucial porque refleja lo que muchos olvidan cuando están en una relación tóxica. El proceso de curar las heridas no puede comenzar hasta que realmente hemos cerrado ese ciclo. Si continúas pensando en lo que podría haber sido, o si te sigues aferrando a la idea de que esa persona cambiará, nunca vas a poder sanar por completo. La curación emocional requiere un cierre completo. Carl Jung nos recuerda que para poder avanzar, primero debemos enfrentar nuestras sombras. Las sombras, en este caso, son esas partes de nosotros mismos que nos empujan a aferrarnos a lo que nos lastima. Puede ser el miedo a la soledad, el miedo al fracaso o incluso la falta de autoestima que nos hace creer que no merecemos algo mejor. Jung sostiene que hasta que no enfrentemos estas sombras, estaremos condenados a repetir los mismos patrones de relaciones una y otra vez. Para Rolando Goicochea, una de las claves para dejar atrás el dolor es reconocer que no siempre recibiremos lo que creemos merecer. En uno de sus escritos menciona, alejarse de quien te lastima no es malo. Malo es quedarse, allí donde te maltratan, te insultan o te ignoran. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre por qué seguimos en relaciones dañinas. A veces, permanecemos porque creemos que las cosas van a cambiar, pero la realidad es que las personas solo cambian si lo desean. Tú no puedes forzar a alguien a ser diferente. Walter Rizzo, por su parte, habla de la dependencia emocional como uno de los grandes obstáculos para dejar ir. Él explica que muchas veces confundimos amor con necesidad y por eso nos resulta tan difícil soltar a alguien. Pero, como señala Rizzo, el verdadero amor debe ser libre, debe permitir que ambos individuos crezcan y florezcan. Cuando una relación se convierte en una prisión emocional, es una señal clara de que es momento de soltar. Rolando Goicochea refuerza esta idea al decir, tú mereces algo mejor. Esta frase es más poderosa de lo que parece. No es solo un mantra, es una realidad que todos debemos aceptar. Merecemos relaciones que nos nutran, que nos ayuden a crecer y que nos hagan sentir valorados. Si una relación no cumple con estos criterios, entonces es momento de dejarla atrás. El proceso puede ser doloroso, pero es necesario para poder avanzar. Erich Fromm también toca este tema cuando habla del amor como una decisión consciente. Para Fromm, el amor verdadero es un acto de voluntad, no un sentimiento pasajero. Es una elección diaria de cuidar, respetar y valorar a la otra persona. Pero si esa reciprocidad no existe, entonces no estamos hablando de amor, sino de apego. El apego nos hace quedarnos en relaciones que nos dañan, mientras que el amor sano nos permite alejarnos cuando es necesario. Rolando Goicochea también destaca la importancia de curar nuestras heridas emocionales antes de entrar en una nueva relación. En uno de sus escritos, afirma, lo más sano es cerrar ciclos, curar las heridas y volver a vivir. Si no sanamos nuestras heridas, lo más probable es que repitamos los mismos patrones de comportamiento en futuras relaciones. Es fundamental tomarnos el tiempo para procesar el dolor, aprender de él y luego dejarlo ir. Sigmund Freud, con su concepto de la repetición compulsiva, nos advierte que si no somos conscientes de nuestros patrones emocionales, estamos destinados a repetirlos. Esto es algo que muchos experimentan cuando saltan de una relación tóxica a otra, sin tomarse el tiempo necesario para sanar y reflexionar sobre lo que realmente necesitan. Freud sugiere que la introspección y el análisis son claves para romper con estos ciclos. Rolando Goicochea también ofrece un enfoque práctico sobre cómo manejar estos patrones. Según él, es crucial reconocer cuando una relación ha dejado de ser saludable. En sus escritos, menciona, no busques revancha ni te amargues demasiado. Nadie que haya sembrado mal cosechará felicidad. Este consejo es esencial porque nos recuerda que no debemos cargar con el resentimiento o el deseo de venganza. Dejar ir no significa perdonar lo que sucedió, pero sí significa liberarnos del peso emocional que nos impide avanzar. Otra figura importante en este ámbito es Dr. Frankl, quien sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito si lo manejamos adecuadamente. Frankl, quien sobrevivió al holocausto, encontró que incluso en las situaciones más desesperadas siempre hay una oportunidad para encontrar significado. En el contexto de una relación tóxica, esto significa que podemos aprender lecciones valiosas sobre nosotros mismos siempre y cuando estemos dispuestos a reflexionar y crecer. Rolando Goicochea también nos invita a buscar este tipo de crecimiento personal. Como él dice, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Este enfoque está alineado con la idea de que cada final es un nuevo comienzo. Soltar a alguien que te ha hecho daño no es el fin de tu historia, sino el comienzo de una nueva etapa, una en la que puedes volver a conectar contigo mismo y con lo que realmente deseas de la vida. Finalmente, es importante mencionar que Rolando Goicochea ofrece herramientas concretas para ayudarte en este proceso a través de sus cursos. Estos cursos están diseñados para guiarte en el camino de sanar emocionalmente, aprender a cerrar ciclos y, lo más importante, volver a vivir. Si sientes que necesitas más orientación en este viaje de crecimiento personal, te recomiendo que explores los cursos de Rolando Goicochea, cuyos enlaces están en el primer comentario de este video. No pierdas la oportunidad de aprender de alguien que ha ayudado a tantas personas a superar sus heridas y salir adelante. Con esto, llegamos al final de esta tercera parte y ahora es momento de continuar con la siguiente parte, donde ofreceremos una historia que ejemplifique cómo alguien puede aplicar estos consejos en su vida diaria. Ahora que ya hemos explorado las enseñanzas de varios psicólogos y hemos profundizado en los consejos de Rolando Goicochea, es momento de ilustrar todo esto con una historia realista que te ayude a visualizar cómo alguien puede aplicar estos principios en su vida diaria. Esta historia no es solo un ejemplo, es un reflejo de lo que muchas personas viven y te ayudará a comprender cómo soltar el pasado y cerrar ciclos puede llevarte a una vida más plena. La historia de Laura comienza en un momento difícil de su vida. Laura había estado en una relación por casi cuatro años con Pedro, un hombre que al principio parecía ser el compañero ideal, pero con el tiempo, la relación se volvió tóxica. Pedro solía hacer comentarios despectivos sobre las metas de Laura, minimizaba sus logros y rara vez le mostraba apoyo emocional. Al principio, Laura pensaba que las críticas eran constructivas y que Pedro solo quería que ella mejorara, pero con el tiempo se dio cuenta de que estos comentarios solo estaban minando su autoestima. Un día, después de una discusión particularmente dolorosa, Laura decidió que algo tenía que cambiar. Se sentía atrapada en un ciclo de dolor y autocompasión y comenzó a cuestionar si realmente merecía seguir en una relación que no la hacía feliz. Fue en ese momento cuando recordó una frase que había leído en uno de los escritos de Rolando Goicochea, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Esta frase resonó profundamente en ella y decidió que era momento de tomar acción. A pesar del miedo que sentía al pensar en la soledad, Laura comenzó a prepararse mental y emocionalmente para dejar a Pedro. Como lo sugieren los psicólogos Carl Jung y Freud, enfrentó sus miedos y reconoció sus sombras, ese temor a quedarse sola, a no encontrar a alguien más o a no ser suficiente sin una pareja. Pero Laura sabía que afrontar esos miedos era necesario para poder salir del ciclo de dolor en el que estaba atrapada. Después de semanas de reflexión y conversaciones con amigos cercanos, Laura finalmente tuvo el valor de hablar con Pedro y terminar la relación. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y dudas, pero al final Laura sintió una liberación que no había experimentado en años. Ya no estaba sujeta a los comentarios hirientes ni a las expectativas poco realistas de Pedro. Había cerrado un ciclo, como lo recomendaba Rolando Goicochea en su frase, alejarse de quien te lastima no es malo. Malo es quedarse allí donde te maltratan. Esta decisión marcó el inicio de una nueva etapa para Laura. Durante los meses siguientes, Laura comenzó a trabajar en sí misma. Tomó el consejo de Rolando Goicochea de invertir tiempo en su crecimiento personal. Se inscribió en un curso de autoconocimiento y desarrollo emocional, donde aprendió sobre la importancia de curar las heridas antes de entrar en una nueva relación. Uno de los ejercicios que más impacto tuvo en su vida fue el de escribir una carta de despedida a su relación pasada. En la carta, Laura expresó todo el dolor que había acumulado, pero también reconoció las lecciones aprendidas y se despidió de ese capítulo de su vida con gratitud. A través de este proceso, Laura comenzó a notar cambios significativos en su vida. Sus amigos comentaban que la veían más tranquila, más segura de sí misma. Laura también comenzó a retomar actividades que había dejado de lado durante su relación, como pintar y hacer yoga. Había vuelto a conectar con su pasión por la vida y, aunque todavía tenía momentos de duda, sabía que había tomado la decisión correcta al alejarse de una relación que no la hacía feliz. Siguiendo los consejos de Rolando Goicochea, Laura también empezó a establecer límites emocionales más claros. Aprendió que no tenía que sacrificar su bienestar por agradar a los demás y que merecía estar en relaciones que la apoyaran y la hicieran crecer. Como bien dice Rolando, tú mereces algo mejor, y Laura finalmente se dio cuenta de que ella era responsable de crear ese algo mejor en su vida. Una de las lecciones más importantes que Laura aprendió fue que el amor propio no es un destino, sino un proceso continuo. Cada día tomaba pequeñas decisiones que reflejaban su deseo de cuidarse y valorarse. Esto incluía desde comer saludablemente hasta alejarse de personas tóxicas que no aportaban nada positivo a su vida. Cada una de estas acciones era un paso más hacia la recuperación emocional. Con el tiempo, Laura conoció a nuevas personas y comenzó a explorar nuevas relaciones, pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no buscaba llenar un vacío emocional, en lugar de eso, se centraba en conocer a personas que compartieran sus valores y que la inspiraran a seguir creciendo. Aplicando las enseñanzas de Arec Fromm sobre el amor, Laura entendió que el amor verdadero es un acto de dar sin perderse a uno mismo. Esta fue una de las claves para su nueva vida. A medida que pasaba el tiempo, Laura empezó a notar cómo su vida se llenaba de paz y plenitud. Ya no vivía en función de las expectativas de los demás, ni se dejaba llevar por el miedo a la soledad. Había vuelto a vivir, como lo prometía la frase de Rolando Goicochea, lo más sano es soltar, cerrar ciclos y curar las heridas para después volver a vivir. Laura había aplicado este consejo en su vida y ahora podía disfrutar de una vida más equilibrada y satisfactoria. Aunque de vez en cuando recordaba a Pedro y la relación que habían tenido, esos recuerdos ya no la lastimaban. Había aprendido a soltar el resentimiento y a ver esa relación como una lección en lugar de un fracaso. Había cerrado el ciclo y, como resultado, estaba lista para abrir nuevos capítulos llenos de amor propio, respeto y crecimiento personal. Rolando Goicochea, en muchos de sus cursos y escritos, habla de cómo las personas pueden transformar su dolor en crecimiento y la historia de Laura es un claro ejemplo de esto. Al seguir los consejos de Rolando, no solo logró dejar atrás una relación tóxica, sino que también encontró una nueva versión de sí misma, una que estaba más alineada con sus valores y deseos. Esta historia demuestra que, aunque el proceso de soltar y cerrar ciclos puede ser difícil, es posible. Y lo mejor de todo es que, al final, lo que te espera es una vida mucho más plena y satisfactoria. Tal como lo vivió Laura, al cerrar ese ciclo, abrió las puertas a nuevas oportunidades y a una nueva forma de vivir. El recorrido que hizo Laura para volver a vivir no solo fue un acto de valentía, sino también un proceso profundo de transformación personal. Desde el inicio, vemos cómo su situación estaba marcada por la toxicidad emocional, algo que muchas personas han experimentado en sus propias relaciones. Laura, como muchos de nosotros, cayó en el ciclo de la dependencia emocional, donde el miedo a la soledad la mantuvo atada a una relación que no le ofrecía el respeto y el apoyo que merecía. Esto, como mencionan Rolando Goicochea y otros psicólogos, es uno de los principales obstáculos para sanar y avanzar. Uno de los primeros pasos que dio Laura fue reconocer que su relación no era saludable. Este reconocimiento es vital porque, como lo mencionaba Sigmund Freud en su teoría de la repetición, muchas veces seguimos repitiendo los mismos patrones sin darnos cuenta. Laura, sin embargo, decidió hacer una pausa y reflexionar, algo que le permitió observar la situación con mayor claridad. Este es un primer gran logro porque muchas personas evitan detenerse a reflexionar por miedo a lo que puedan descubrir sobre sí mismas. Al aplicar la cita de Rolando Goicochea, alejarse de quien te lastima no es malo. Malo es quedarse allí donde te maltratan. Laura fue capaz de identificar que no solo debía dejar físicamente a Pedro, sino también emocionalmente liberarse de él. Aquí es donde entra la importancia de cerrar ciclos. No basta con decir adiós, sino que es crucial hacer un trabajo interno para sanar las heridas y evitar caer en los mismos errores en el futuro. En el momento en que Laura comenzó a trabajar en su autoconocimiento, fue cuando realmente empezó su proceso de sanación. Como dice Rolando Goicochea, curar las heridas para después volver a vivir. Esto es clave porque sanar implica mucho más que solo dejar a alguien atrás. Es un proceso de reconstrucción, donde cada día se elige sanar un poco más. En este sentido, Laura hizo un trabajo profundo al reflexionar sobre sus patrones emocionales y sus miedos, algo que la llevó a transformarse desde adentro. Otro aspecto clave en la historia de Laura es cómo comenzó a retomar actividades que había dejado de lado durante su relación con Pedro. Esto demuestra cómo, al recuperar nuestra individualidad, podemos volver a conectar con lo que nos hace felices. Las relaciones tóxicas tienen la capacidad de alejarnos de quienes somos realmente, pero Laura, al cerrar ese ciclo, pudo volver a reconectar con sus pasiones y recuperar su esencia. El hecho de que Laura también estableciera límites emocionales más claros es un reflejo de su crecimiento personal. Como lo menciona Rolando Goicochea, muchas veces nos quedamos en relaciones que nos dañan porque no sabemos poner límites. Laura entendió que para poder estar en una relación sana en el futuro, primero debía aprender a respetar sus propios límites y a no permitir que nadie los traspase. El enfoque de Vector Franco sobre el propósito del sufrimiento también fue crucial en la historia de Laura. En lugar de victimizarse, Laura eligió ver su dolor como una oportunidad para aprender y crecer. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de su experiencia. El sufrimiento no tiene por qué ser inútil si lo usamos para conocernos mejor y fortalecer nuestra resiliencia emocional. A lo largo de su proceso de sanación, Laura aplicó muchas de las enseñanzas de Eric Fromm, especialmente en lo que respecta a amar sin perderse a uno mismo. Laura comprendió que el amor verdadero no implica sacrificar nuestra identidad ni nuestras pasiones. Al contrario, el amor saludable nos ayuda a florecer y a crecer, algo que Pedro nunca le ofreció. Un aspecto importante a destacar es cómo Laura rompió el ciclo de la dependencia emocional. Al principio de la historia, estaba atrapada en una relación que la hacía sentir insuficiente, pero al aplicar los consejos de Rolando Goicochea, pudo redescubrir su valor personal y entender que no necesitaba a nadie para sentirse completa. Como dice Rolando, tú mereces algo mejor, y Laura finalmente lo entendió. El momento en que Laura escribió la carta de despedida a su relación fue uno de los puntos de inflexión en su proceso de sanación. Escribir esa carta le permitió externalizar su dolor, soltar los resentimientos y, lo más importante, darle un cierre definitivo a esa etapa de su vida. Este tipo de rituales simbólicos, como mencionan muchos psicólogos, son esenciales para poder cerrar ciclos de manera efectiva. A medida que Laura avanzaba en su proceso de recuperación, empezó a notar que su autoestima crecía. Ya no se sentía atrapada por las palabras y dientes de Pedro, ni necesitaba su aprobación para sentirse valiosa. Este crecimiento personal la preparó para nuevas relaciones, pero esta vez desde un lugar de fortaleza y seguridad emocional. Es importante mencionar que, aunque Laura todavía tenía momentos de duda, estos eran cada vez menos frecuentes. Su capacidad para reflexionar y corregir el rumbo cuando lo necesitaba fue una de las claves de su éxito. Como menciona Carl Jung, la introspección es la llave para romper con los patrones negativos y Laura lo aplicó a la perfección. La historia de Laura es una clara demostración de cómo el autoconocimiento y la sanación emocional pueden llevarnos a una vida mucho más plena. Al seguir los consejos de Rolando Goicochea, fue capaz de cerrar un ciclo que la estaba lastimando y comenzar una nueva etapa llena de crecimiento personal y amor propio. Al final, Laura no solo volvió a vivir, sino que lo hizo de una manera más auténtica y alineada con sus propios valores. Su historia nos enseña que dejar ir no es una señal de debilidad, sino un acto de amor propio. Laura pudo reconstruirse desde las cenizas y ahora vive una vida más plena y satisfactoria. Por último, quiero invitarte a que reflexiones sobre cómo aplicas estos principios en tu propia vida. Si te encuentras en una situación similar a la de Laura, recuerda que tú también tienes el poder de cerrar ciclos, sanar y volver a vivir. La sanación es un proceso, pero con el apoyo adecuado puedes lograrlo. Si te sientes identificado con la historia de Laura y quieres aprender más sobre cómo cerrar ciclos, sanar emocionalmente y volver a vivir, te invito a explorar los cursos de Rolando Goicochea. En ellos, encontrarás herramientas prácticas y profundas para superar el dolor emocional y comenzar una nueva etapa en tu vida. Los enlaces a sus cursos están en el primer comentario de este video. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida con el apoyo de uno de los expertos más reconocidos en crecimiento personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video